En el mismo tema, el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, está en Guayaquil y no se pronunció sobre esta reducción del flujo comercial entre la Unión Europea y Ecuador. Pero sí comentó que China levantó las restricciones para las exportaciones de camarón ecuatoriano. Diego Cuenca nos tiene más. Acá en el puerto principal, el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, realiza varias actividades y entre ellas intentamos consultar sobre la reducción del flujo comercial entre la Unión Europea y Ecuador. Pero no se pronunció al respecto. Sin embargo, anunció otros temas importantes, como que el gobierno logró que China levante la restricción a las exportaciones del camarón ecuatoriano luego de que el pasado 10 de septiembre se detectara que en este producto se encontró mancha blanca. Y por eso se derivó en estas restricciones que hemos logrado levantar la sanción que había a cinco importantes empresas exportadoras del país. Hoy no tenemos ninguna empresa sancionada, pero quiero repetir, agradecerle al gobierno de la República Popular de China. Sin embargo, vamos a incrementar y a mejorar estos controles que pueden garantizar que el producto que entre no solamente a China, sino a los importantes mercados internacionales, siga siendo un producto de altos estándares de calidad. El gobierno tiene un plan para poder evitar que nuevamente el crustáceo se contamine de mancha blanca y afecte a las exportaciones hacia China.